Tenemos muchas cosas que nos van a llevar a Holanda. ¿Para qué, Nazareno? Para que conozcamos a Maurits Cornelis Escher. Un artista, sí. MC Escher se llama. Bien, un artista que vamos a conocer ahora, que se caracterizó y se destacó por los grabados en madera. Te lo presentamos hoy en Arte Rodríguez. Maurits Cornelis Escher fue un dibujante holandés. Conocido por sus grabados en madera, silografías y litografías sobre figuras imposibles y mundos imaginarios. Como artista, resulta difícil de clasificar. Se han hecho múltiples interpretaciones de sus obras. Pero la realidad es que Escher no tenía grandes pretensiones ni mensajes que transmitir. Sino que básicamente dibujaba lo que le gustaba. Él mismo reconocía que no le interesaba mucho la realidad ni la humanidad en general. Sino las cosas que pasaban por su cabeza. Se puede decir que las principales características de su obra es la búsqueda del equilibrio, la utilización del blanco y negro, la simetría, la idea de lo infinito y que todas las cosas tienen su contraste. Trabajó desarrollando la estructura del espacio a través de paisajes y cuerpos matemáticos. También la superficie y la proyección tridimensional. Y como si fuera poco, hizo una gran serie de dibujos tratando de representar la idea de la metamorfosis. Los ciclos en que las cosas cambian de forma. Pero en esto del arte, cuando alguien inventa algo, siempre hay alguno que se sube al invento. En este caso podemos ver el trabajo de un señor llamado Andrew Lipson, quien le dedicó muchas horas y mucho esfuerzo a recrear algunas de las obras más importantes de Cher, pero utilizando únicamente piezas de Lego. ¡Un grosso este Lipson también!